Ya lo he pasado, pasado, no me interesa Ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer Ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me ama, ya nunca más estaré Solo y triste otra vez, el ayer Ya lo olvidé, ya lo olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado, ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya lo olvidé, ya lo olvidé Soy feliz Ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Yo déme un aplauso para el amor que a mí ha llegado Ya lo olvidé, ya lo olvidé Ya lo olvidé, ya lo olvidé hoy Todo el pasado Ya le dije adiós Yo le dije adiós I Desgraciado Ya no olvide